Margarita del CIS, presidenta de la Mancomunidad de Municipio de la Costa del Sol, acompañada por Javier Guillén, director de la Vuelta Ciclista España, ha presentado en Fitur una página web dedicada exclusivamente al mundo del ciclismo. Margarita del CIS explicó que la Mancomunidad viene trabajando desde hace unos años en el impulso de un nuevo segmento turístico que añadir a la ya muy diversa oferta turística que tiene la Costa del Sol. Para Margarita del CIS, la Costa del Sol es un destino amable para que este segmento así lo hemos detectado en todas las reuniones mantenidas hasta el momento. Y es un destino amable porque todas las administraciones han trabajado de la mano para que el ciclista se sienta como en casa, logrando que mucho establecimiento disponga de servicio específico para ellos. Agradecer la presencia de tantos alcaldes y concejales de la Costa del Sol es para mí un honor que en este proyecto común que tenemos juntos y en el que trabajamos día a día tenga tanta representación de tantos concejales y tantos alcaldes. agradecer a nuestro invitado que no es de la Costa del Sol, pero como si lo fuera, que es el director de la Vuelta Ciclista a España y que ha enseñado además nuestra Costa del Sol de forma tan bonita para tantos televidentes nacionales e internacionales en las ediciones que se han hecho en la Costa del Sol. Me gustaría brevemente, pero sí, explicarles un poco cuál es nuestro proyecto, que es Bicycle Sleep y que tiene que ver con un proyecto que busca, como yo creo que todos los que trabajamos por y para la Costa del Sol, por y para el turismo, un proyecto que nos ayude en esos meses de menos ocupación, como son los meses de invierno. Empezamos hace un año a trabajar en este proyecto que nos llevaba a ofrecer todo tipo de facilidades a las personas que buscando un destino de turismo activo, un turismo como el que se hace con el cicloturismo, con el triatlón y que ofrece que Málaga, que está hoy a 10 grados, 12 grados, que luce el sol, una comarca que es clave en la Costa del Sol, pero también que tiene unos parajes que muchas veces, por ser desconocidos, no son menos importantes que el sol y la playa. Eso es lo que hemos hecho, eso es lo que hemos trabajado con el sector, con todo el mundo, hoteleros, hosteleros, pero también, bueno, pues tanto las estaciones de las gasolineras, porque tenemos que ofrecer todo tipo de servicios a las personas que nos visitan para reparar las bicis, para guardarlos, esos restaurantes que también acogen a este tipo de turistas activos y eso se plasma porque, como decía esta mañana el presidente de la Diputación, 7 de cada 10 personas ya consultan las redes sociales y consultan internet para elegir su destino en esta página web que hoy presentamos y que hoy comienza a estar activa, donde más de 170 rutas que enseñan la Costa del Sol y que enseñan todos los parajes que hay en ella, pero también todos los servicios que la Costa del Sol ofrece lo pueden encontrar. Evidentemente, teníamos que hacerlo de la mano de la Universidad de Málaga, en este caso de la Facultad de Turismo. Quiero agradecer el trabajo que tanto Ángel Nozal como Diego han hecho. Ha sido intenso para llegar y presentarles este proyecto para la Costa del Sol y les invito a que lo vean porque seguro que también hay rutas desconocidas para todos ustedes y seguro que también se acomodan a ese turismo activo porque hay para todos los niveles y para todos los gustos y seguro que pueden disfrutarlo. Yo, si alguno de los alcaldes y Javier nos quiere dirigir unas palabras, les invito porque esto es una cosa de todos nosotros y espero que lo hacemos porque nos dimos cuenta, una de las cosas que nos dimos cuenta era cómo la Vuelta Ciclista enseñó de forma tan bonita nuestra Costa del Sol y esto nos ha llevado a que llevemos este proyecto. Así que muchas gracias y estamos a su disposición.